Y otro tema también que nos conlleva esto, como cada vez el consumidor está más interesado en la parte de plant-based o también etiqueta limpia, una etiqueta más entendible, porque sabemos que en la industria de alimentos luego hay muchos aditivos o productos que el consumidor final no conoce o los ubica. Y también nosotros estamos ofreciendo muchas soluciones para una etiqueta limpia, sobre todo con los almidones de arroz que nos permiten luego sustituir algunos otros ingredientes como hidrocoloides y hacer una etiqueta más limpia. Sobre todo ahora en Europa está ya prohibido el uso del dióxido de etanio en muchos productos como en confitería o también en icing, en panificación. Nosotros en Veneo también tenemos una solución desarrollada para poder usar un almidón de arroz en vez del dióxido de etanio. Entonces son muchos temas que podemos trabajar, pero también eso es lo interesante en la industria de alimentos y bebidas, que siempre hay muchas cosas que están en movimiento y son varias tendencias. Y algunos son pasajeras, pero la mayoría de los cuales que estamos viendo aquí son realmente para quedarse. Se mantienen a lo largo de los años. Así es. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.